Si tu quieres bailar, puedo intentar cantar, tu puedes venir a mi casa Le dejas compartir, te vas a divertir, te quieres venir a mi casa Quieren matar a jugar a mi casa, a todas mis amigas y amigos Quiero saltar a brillar en lo que tengo con ti, contigo, contigo Chiqui chiqui chapa chapa chupi 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 No, yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!